¡El segundo principal de San Julio, el campeonato de la Vida! ¡Machino! Emocionado, feliz. Era la única carrera que me faltaba ganar del país. Trabajé muchos años para esto. Nunca se me podía dar. El año pasado tuve un gran año. Hoy arranqué muy bien este año. Y hoy la verdad que me sentí muy bien y pude quedarme con una de las carreras más importantes del país que me faltaba ganar. ¿Estrategia especial es lo último para terminar con esta competencia primero? No, los que la vieron. Venía con un cambio más, pero el viento me pegaba mucho. Traté de irme dos o tres veces. Me aguantaron. Entonces sabía que tenía un poquito más. Era cuidarme para el remate. Me cambió. Lo aguanté. Bueno, sabía que ahí ya se había quemado y pude definir a mi favor. Buenas noches a todos. La carrera está de fritaciones. Es un percurso muy rápido. Y para hacer marcas. Pero estoy un poquito lento debido a que estaba entrenando para el maratón que fue así ahora, el día 8 de abril. Y esta carrera fue una buena preparación para el maratón. De 3.20. Eso era muy rápido arriba. Así que traté de mantener el ritmo todo lo que más pude. Y se notó en las otras competidoras que obviamente no pudieron aguantar el ritmo. Así que después arriba la verdad que me costó un poco el tema del viento. Las piernas un poco pesadas tenía. Vengo de la altura y capaz que todavía no me solté como quería. Pero bueno, sirvió para ganar. Y segundo año consecutivo. Me quedo con eso que la verdad que me pone muy feliz. Sí, bueno, fue una carrera que salimos a correr con los chicos, con Matías, con el versilero, que no me acuerdo el nombre, Silvestre creo. La verdad que bueno, son corredores de muy buena jerarquía. La verdad que son chicos que están andando muy bien. Matías año tras año va mejorando marca en esta carrera. Y bueno, este año no pudimos correr muy fuerte ya que había un poco de viento. Eso se notó. Así que, pero bueno, contento yo por mi tercer lugar. ¿Primera vez que participás? No, la tercera vez. ¿Cómo fue la experiencia, el recorrido? No, muy lindo. Lo hago porque me encanta, me gusta correr. ¿Qué mereces? ¿Cómo estuvo la carrera? Hermosa, muy linda. Me encantó. ¿Es la primera vez que participas en un evento así? No, no. Hace varios años que vengo. Bien. ¿Cómo estuvo el recorrido? Bien, bien. Bastante bien. Fue rápido. Sí, la primera vez. ¿Cómo estuvo? Bárbaro, buenísimo. Veníamos charlando de que está buenísimo esta provincia. propuesta. Porque ya con días de anticipación podemos ver la gente entrenándose, motivada. Está buenísimo. Hermosa, una experiencia muy linda. ¿Es la primera vez que participas en un evento? No, ya hace 10 años que estábamos en el valle y los 10 años firmes. ¿Con quién estuvo aquí? ¿Cómo? ¿Con quién participó? Con mi familia que están todos. Hermosa, hermosa experiencia. Cansado. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue la experiencia? Tiempo, 36 minutos. Pero caminé mucho tiempo con las nietas de la mano. Yo que estaba linda. ¿Es la primera vez que participas? No, todos los años. Las nietas de 3 años. ¿Sabes cómo corría la palmía? Bueno, mirá, este es un momento de mucha alegría, de mucho disfrute de toda la familia cipoleña. Yo corrí con mis dos nietas, uno ve abuelos, jóvenes, niños, bebés en carrito. Así que, como siempre, esta 33 edición de la carrera significa una fiesta para la familia cipoleña y también muchísimas otras familias que vienen de otras localidades a visitarnos. Así que, muy contento, la calidez se nota en el clima, en la gente. No solo el calor, que es un día hermoso, sino el calor de la gente. Esto es lo que nos destaca. Es muy emotivo ver niños de todas las edades, gente en silla de ruedas, personas adultas que quieren y tienen la voluntad de venir a participar. Claramente, esto indica que es un gran disfrute de la carrera. Con respecto a las insignias y manifestaciones que se desplazaron el alrededor, ¿qué opinión le merece? Bueno, mira, me parece muy bien que la manifestación pacífica, poniendo en público, también son realidades que también son parte de nuestra sociedad. Y me parece que mientras se manifiesten en paz, ¿no es cierto?, sin molestar a nadie y expresando este dolor que tienen, por ejemplo, con este tema que tenemos de la montardad de animalitos, de perros, de gatos, muy triste, ¿no?, algo que estamos investigando. Y bueno, y las distintas situaciones, situaciones ecológicas, me parece bueno que la sociedad se exprese mientras se haga de esa manera, de forma pacífica, ¿no es cierto?, y en lugar donde, por supuesto, aprovechan la visibilidad. Así que creo que manifestarse es parte de la democracia y hecho de esa manera, realmente así es lo que corresponde.